Y el segundo equipo en presentarse en esta Copa Libertadores de América es justamente el millonario River Plate, que logró un empate importante, lógicamente allí en el Borumbí, siempre un escenario complejo para los equipos argentinos, aunque River se lleva la chapa, por supuesto, de ser un protagonista fundamental en las últimas Libertadores. Pero no todo fue bueno, porque comenzar con un gol en contra de Enzo Pérez, luego de remate de Reinaldo, ponía al San Pablo en ventaja. Rápidamente, Borré, libre en el punto penal, ponía el 1 a 1, con dedicatoria a embarazo. Álvarez, llegaba al segundo, hasta que en contra, dos goles en contra para River Plate en un mismo partido. Bueno, Ancilleri, el 2 a 2, fue a presionar al campo contrario, le salió bien el sistema táctico y los cambios también al muñeco. Por eso, buen punto que lo deja segundo en las posiciones de este grupo. Y ahora volvemos a otro que también quedó segundo, que fue Racing, con seis unidades, nueve puntos para su rival, el Nacional de Uruguay, el equipo de Munúa, que le ganó justamente en Avellaneda. Por eso, las explicaciones ahora en la voz del técnico de la academia. Aquí está Beca César. Tengo orgullo de sentirme representado por estos chicos, que hoy les tocó jugar 35 minutos con un hombre de menos. Y han mostrado un valor y una fuerza con un contagio, sin la posibilidad de tener nuestra gente. Pero jugamos con la emoción de ellos, como si estuvieran ahí. Y creo que, insisto, seguramente se habrán sentido bien representados los hinchas por su futbolista.